hola que tal como están todos espero que muy muy bien el día de hoy les tengo un nuevo vídeo para el canal y como ya pudieron ver como siempre la miniatura pues al ratito me voy a encontrar con algunos compañeros que ustedes ya conocen que son de aquí de zamora michoacán y pues vamos a ir a brincar un rato divertirnos como niños chiquitos vamos a ir por aquí al top y un los brincolines y puedes saber que se nos ocurre grabar y pues acompáñenme a brincar un ratito vámonos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es que tengo que poder. No puedo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver Las chivas son malas Nosotros somos buenas A ver A ver A ver A ver A ver ¡No! ¡No! Bueno y pues, eso fue todo por hoy amigos, espero les haya gustado el video, si fue así ya saben, dale like, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos, activa la campanita de notificaciones que está por aquí debajo para que te notifique cada que suba video y no te pierdas ninguno de ellos. Si me pasaba a comentarles que próximamente voy a subir un video con algunos pasitos que tienen que hacer para ganarse tiempo aire, les voy a regalar tiempo aire así que estense muy al pendiente de ese video, por ahí lo voy a subir y son 3, 4 simples pasos que tienen que hacer para ganarse la recarga de tiempo aire, así que estense al pendiente, no se lo pierdan, ahora si pues cuídense mucho y que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima y adiós. ¡Suscríbete!